En diciembre del año 2017, las Naciones Unidas toman el acuerdo de celebrar del 2021 al 2030, la década de los océanos. Esta decisión la toman básicamente como una medida internacional para afrontar como sociedad los graves problemas que enfrentan nuestros océanos y sus recursos. Para esta década de los océanos se han planteado varios desafíos. El 90% de la contaminación continental, es decir, lo que producimos en tierra, llega a las zonas costeras, que es donde extraemos el 90% de los recursos que consumimos. Hay un problema grave que estamos empezando a entender, que son los microplásticos. Hay otra serie de contaminantes que denominamos contaminantes emergentes, porque en muchos países alrededor del mundo no hay un buen tratamiento de las aguas continentales, de aguas residuales, y todavía no entendemos cuál es ese efecto en la vida marina. Cada día se tiene que ampliar el esfuerzo de pesca para tener algún recurso y cada día hay que ir a mayor profundidad. Se estima que para el año 2050 habrá más plástico que peces en los océanos de nuestro planeta y eso es muy serio. Una de las alternativas es aumentar la maricultura para la producción y consumo humano. ¿Cómo le hacemos entender a la población, especialmente a las comunidades costeras, los peligros, los impactos de cambios en el nivel del mar, los cambios importantes que estamos observando en la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos, llámese huracanes, tormentas, ciclones, y esto tiene que ver mucho con la capacidad de los estados en establecer programas de gestión de riesgo en las zonas costeras, a través de las políticas públicas de un país, precisamente no sólo para garantizar el buen desarrollo de las zonas costeras, sino también la prevención y mitigación de los impactos de fenómenos naturales. Los invito cordialmente a seguir el ciclo de cine a mares de la plataforma UCRQ.tv